La escóbula de la brújula Estas venus se denominan también esteatopigias, esa palabreja que el término griego... ¿Me lo repita? Pues sí, te lo voy a repetir. Esteatopigias. Pues resulta que ese término significa en griego el desarrollo voluminoso de las nalgas y de los peces. Como diría Carmen, tiene muy desarrollados sus factores sexuales secundarios. Y primarios. Y esto viene de una serie de... No, los primarios van por otro camino. También, también. Carmen no lo puede explicar. Bueno, pues se le llama a esta palabreja, se le denomina a todas estas tribus del sur de África, los bosquimanos y los otentotes, que tienen ese especial desarrollo de las nalgas, del abdomen y de los senos. Y por una parte puede ser algo fisiológico, que debido al clima para resguardar la temperatura, pero también es verdad que es un ideal de belleza entre los pueblos bosquimanos. Estas estatuillas están... Nada más ni nada menos que se han encontrado como más de cien. Es una barbaridad desde lo que podríamos llamar desde los Pirineos. Es curioso, ¿eh? En España no se han encontrado ninguna de este tipo de Venus. Se ha encontrado una en Oviedo, en una cueva de Oviedo, pero es más estilizada. Pero desde los Pirineos hasta lo que es la zona de Siberia, hay un montón. No solamente estamos hablando de dos, tres, como la de Vilendor. No, no. La del Spugne, la Venus de Tursar, la de Grimaldi, la de Donny Vestiche, la de Mar... Es decir, hay muchísimas. Y además, cada una tiene una particularidad anatómica que os voy a resumir que se puede determinar en que tienen un desarrollo monumental de lo que son los senos, las caderas, las nalgas. No tienen pies, no tienen lo que son los miembros. Son muy pequeñitos. El término este de Venus, bueno, pues ha quedado pues ya desde la arqueología del siglo XIX que podríamos llamar que esto pues era a lo mejor una ideal de belleza prehistórico. Nada más lejos, ¿eh? Esto, pues, de alguna forma se asociaba a que las mujeres, el 50% de la población que pudieran tener este tipo de características anatómicas eran las que estaban más propicias para tener embarazos. Cosa que no tiene por qué ser así. Yo la primera vez que veo esto lo vi en la película En busca del fuego esa recreación tan maravillosa de Jean-Jacques Arnault en la que al protagonista le hacen meterse en una cabaña y aparecen, pues, cuatro o cinco mujeres con la cabeza tapada y, bueno, pues son de formas rotundas y el propio jefe de la tribu con una vara le incita, le habla enérgicamente a que se apare con estas mujeres con estas mujeres, ni más ni menos, pues, para aumentar la prole ya que las tribus estaban absolutamente diezmadas por la mortalidad infantil, por las enfermedades por todo ese tipo de... Aquí tenemos un científico, un paleoantropólogo llamado Henry Laporte que estudió exhaustivamente todos estos hallazgos y las dividió, pues, más o menos en cinco subgrupos debido a la forma que tenían ya su precedencia Parece ser que todo esto viene de Oriente y su expansión viene de Oriente hacia la zona de los Pirineos que ahí acaba, parece ser No, 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 pero hay una razón hay una razón fundamental para entender el porqué has dicho que no tenemos Venus en España no las tenemos en forma de estatua pero sí las tenemos en forma de petroglifo por ejemplo, en el caso concreto de las Casaires donde incluso tenemos reflejada una danza ritual y un coito pero con mujeres más estilizadas y esto tiene una razón muy simple que ya la reconoció en su día el hábito de Braille, Henry Braille y es que el término de la glaciación estaba justamente en la zona cántabra ¿Qué es lo que pasa? que las mujeres que estaban en la parte, digamos, donde hacía muchísimo más frío acumulaban muchísimo más gasa para poder sobrevivir que en una parte mucho más templada como era la zona del sur de la... vamos, de la península ibérica, digamos de la zona del Ebro hacia abajo esa sería una razón porque nos vamos a encontrar precisamente en la península ibérica de aquí hacia abajo una serie de incisiones por ejemplo, las vamos a encontrar en los baños de Buenafuente o las vamos a encontrar en Millar de Lumo y en otros sitios donde sí que nos aparecen unos elementos femeninos de otro tipo no artísticos pero que también tienen que ver con la fertilidad y son grupos de siete rayas cruzadas por una al centro en grupos de cuatro con lo cual significa una de dos o las cuentas menstruales de las mujeres o las cuentas menstruales de otros animales con lo cual estamos de alguna manera siempre hablando de lo mismo de que en aquella época no se trataba tanto en sí mismo de una religión como de una especie de contabilidad de alguna manera de la fertilidad pero de todas formas no salimos de lo conjetural yo creo que vamos, puede que sea así pero puede que no y también hay una cosa que a mí se me ha ocurrido pero nunca se cita y es por ejemplo la importancia de los menires que podrían significar también cultos fálicos decimos vale religiones matriarcales pero qué significa el menir sin un culto de fecundidad masculino para entendernos y esto está poco documentado y poco explicado yo creo que hasta donde podemos alcanzar con la evidencia la conclusión a la que llegamos es que no sabemos nada cierto y que a una teoría se puede contraponer otra con las mismas con las mismas herramientas con las mismas pruebas documentales a mí por ejemplo me inquieta mucho en la prehistoria me parece muy fascinante que el arte más primitivo el arte más primitivo que se encuentra es el más figurativo el más figurativo y a medida que va avanzando el arte se vuelve abstracto lo cual es algo absolutamente desde el punto de vista contemporáneo chocante porque es como si nos dijeran que hubo una humanidad que estaba repitiendo o creando los patrones que estamos repitiendo ahora es inquietantísimo y volviendo a lo que estabais diciendo de las Venus hace un par de años se encontró en mi tierra cerca de Deva lo que se ha dado a llamar la Venus de Praileite pero es una Venus no tiene nada que ver con la de Willendorf ni con la del Sputnik no, es un rombo de una piedra dura oscura con una incisión que parece una vulva tal pero también es interpretativo y le llaman Venus se supone pero aquí en prehistoria es que afirmar algo dar algo por cierto es como creerse lo alcanibes de los siete enanitos y considerar que esto es en fin física cuántica no todo es conjetural todo son teorías más o menos bien armadas no sabemos nada es cierto que por ejemplo los cientos y cientos y cientos de incisiones que de piedras en forma de vulva con su rayita al medio de la provincia de Cuenca podrían representar un elemento femenino un elemento vaginal o vulvar de alguna manera pero es verdad que es una especulación que hacemos nosotros hoy porque luego vendrán datos que vendrán a echar atrás cualquier teoría son 50.000 60.000 100.000 años atrás si hoy en día un dato histórico de hace mil años 100 50 años lo mistificamos lo tergiversamos le damos la vuelta a la tortilla hasta no saber si es una tortilla o un bacalao imagínate lo que será el imaginar es que no podemos imaginar la película que has citado de Yashaka En busca del fuego para mí de las más de las más verosímiles pero también conjetural también conjetural y volviendo a las Venus esas mujeres están en esa choza oscura esteatopígicas todas ellas a mí me recordaba mucho y vamos a mí me simpatizo con esa teoría pero no puedo probar que sea cierta o sea el culto a la abeja reina o sea a la magna mater o sea están ahí efectivamente para procrear en un tiempo que la esperanza de vida no olvidemos no pasaba de 20-25 años ni siquiera entonces claro la Venus esteatopígica la Venus de forma rotunda no es una representación o no creemos que sea una representación realista sino idealizada de algo que también en las épocas de posguerra en España muy recientemente la gordura era un fenómeno estético o sea les ponía las señoras gordísimas que hoy en día consideran las Venus felinianas de la posguerra en una cuestión de que se considera que de esa manera estaba en sana de todas formas Marcos ¿qué interpretación qué posibles interpretaciones se les da? sí bueno a ver yo pienso además me lo llevo un poco hacia mi terreno en la cuestión del arte el arte no nace nace por por decorar exactamente el arte nace de la magia ¿a qué llamamos arte? nace de la necesidad de una resonancia de un efecto llamada es decir lo que tú has dicho está muy bien en la cuestión de que si yo me acerco lo más posible al naturalismo y exagero ese naturalismo lo que hago es un efecto llamada y hago un efecto resonancia yo lo que quiero tener es un embarazo cuantos más mejor para aumentar la prole lo que hago es hacer las formas más redondeadas incluso está muy bien lo que tú dices en la cuestión de que al nivel conjetural es lo único que podemos tener podemos imaginar yo puedo decir aquí dos o tres cosas que han hecho los paleontropólogos y los arqueólogos que son nada más que bueno hipótesis por ejemplo el tema de que las venus estas eran de muy pequeño tamaño de 4 a 25 centímetros por el que se supone que podrían haberse incluido dentro de la vagina de las mujeres para hacer una especie de ritualística en este sentido también en la cuestión del arte que es lo que se puede hacer lo que se hacían además ojo lo primero que sale lo primero que se inventa es la escultura no la pintura y tenemos por ejemplo el ejemplo de los bisontes de arcilla de la cueva de Aduber en el sur de Francia cuando no sabemos que posiblemente antes de rascar percutir grabar fuera la arcilla la forma de modelar que estas figurillas se hicieran en terracota en arcilla en y luego para pasar luego a hueso hasta cuerno caliza etcétera etcétera entonces todo ese tipo de cosas es atraer la forma del hechizo de la magia y es posible que esto lo hicieran las propias mujeres en forma de chamanas luego había un Marcos al tener ese tamaño tan pequeño ¿no crees que podrían ser amuletos? perfectamente te quería hacer esa pregunta porque claro hace nada hemos tenido un programa acerca de amuletos fetiches todo este tipo de cosas que fijaos bien ha llegado hasta nuestra época hasta casi nuestros días el hecho de que para protegernos del mal de ojo de todo este tipo de cosas las enfermedades la alta mortalidad infantil los niños se rodeaban o los rodeaban sus padres de amuletitos que se corregaban de los cordones pues de ahí viene es que esto viene de aquí por supuesto es decir esa magia simpática que actúa por resonancia es decir hay una ley de la atracción es decir lo que es la magia es una ley de la atracción tú piensas intensamente en en extender tu tribu en que haya más prole en bueno las enfermedades descartarlas todo eso lo haces mediante poner en concreto un objeto físico y pequeño que tú lo puedas llevar ojo porque estas estos enseres estos esculturillas no se han encontrado en 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 tumbas solamente en habitaciones donde se vivían incluso no están relacionadas con 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 o sea que estaban para ser vistas estaban para ser vistas y para ser llevadas claro porque es un tiempo nómada o sea hasta el neolítico no hay hogar permanente entonces estas Venus hay que tienen que ser forzosamente de pequeño tamaño junto con todo el arsenal de útiles que hay que desplazar constantemente en función de las estaciones de los ciclos climáticos de la caza entonces no podemos imaginar o sea el tamaño está más que justificado porque iban a lo práctico no se tenía que ser algo que junto con la bifaz el siles tal lo pudieran llevar encima y salir corriendo porque estamos hablando de un momento el de riesgo de vida inminente y constante o sea no hay una sociedad sedentaria organizada protegida no no viven en el terror viven en el pánico viven en la precariedad viven en el hambre viven en el frío este es un mundo se sabe mucho por ejemplo está la de Venus de Laus el que han mencionado Jesús junto con la de Vilendor se sabe porque hay restos de pintura que estaban pintadas de ocre rojo que significa pues la sangre que soporta la vida etcétera con el almagre con el ocre rojo que también estaba destinado posiblemente como tú dices que esto es conjetura ritos de de menstruaciones mensuales de las mujeres de ovulación y todo este tipo de cosas voy a dar un salto porque claro voy a dejar paso a nuestras amigas hoy no me voy a extender mucho toda esta esencia en lo que es a la forma a lo que es a la construcción morfológica de la propia escultura los artistas de las vanguardias históricas lo hicieron suyo de repente dijeron bueno como podemos hacer resumir el tamaño de la mujer los volúmenes y ahí tenemos por ejemplo a lo que es Picasso Henry Moore Brancusi hasta el propio Fernando Botero que esa masividad ese volumen de la mujer y tiene un éxito enorme quiero decir que que te está dando te está dando justo en lo que es el ADN tuyo de que está resonando contigo en alguna a algún nivel tuyo prehistórico en la que es deliberado eso que has dicho es totalmente deliberado es a ciertas de pleno o sea Botero sabe perfectamente que hay en el inconsciente colectivo hay una tecla que es la Venus esteatopígica de los tiempos que lo tenemos todo tenemos cifrado un momentito tenemos cifrado cuando éramos ameba cuando éramos gusano cuando éramos chimpancé cuando éramos y cuando éramos paleolíticos y Botero que es un tipo muy astuto sabe que eso está eso está activo y lo convierte en una fuente de riqueza ahí acabo déjame que haga una pequeña aclaración porque hemos utilizado ya con mucha frecuencia la palabra esteatopígica y algunos de nuestros dientes van a decir y eso que significa bueno esteatos cuando quiere insultar esteatos es que rasa exactamente por lo tanto una Venus esteatopígica es una mujer digamos vulgarmente gorda digamos a partir de diríamos felininiana que es mucho más fácil pues para terminar nada pues todo este tipo de vamos hasta yo diría que en alguna medida somos los mismos somos herederos generacionalmente de aquellos está estudiado el cerebro del homo sapiens y el nuestro estamos hablando de 50.000 años de paréntesis es exactamente el mismo el mismo y además Álvaro fíjate lo que hace Picasso coge y bebe del arte africano del arte íbero y del arte paleolítico para crear algo nuevo nuevo que se conecta absolutamente con lo antiguo lo vampiriza él decía yo soy un vampiro con lo que es la esencia y lo que es la parte ancestral nuestra que es el sentido de la vida el mito el mito y el misterio lo que es la vida lo que es la vida